Desde el gato gruñón hasta el perro más musculoso. Bienvenido a Doctops. Estas son las 10 mascotas más inusuales del mundo. 10. Grumpy Cat. En realidad, su nombre original es Tartarsauce. Es una gata y una celebridad de internet conocida por su expresión facial de mal humor. Grumpy Cat en español significa gato gruñón, pero lo que pocos saben es que la expresión tan chistosa que tiene es el resultado de un enanismo felino y mal oclusión. La dueña se hizo millonaria menos de dos años, vendiendo y promocionando a su gata en calendarios, camisetas, comerciales y hasta una película. 9. Ovi. Esta mascota de raza salchicha era de una pareja de ancianos que la llegaron a alimentar tanto que alcanzó un peso de 77 kilogramos, cuando el peso promedio de estos perros es de 35. Estaba tan gordo que ya no podía pararse sobre sus patas y se lastimaba la panza cuando se arrastraba por el suelo. Por suerte, la historia llegó a los oídos de la veterinaria y científica Nora Banatta. Gracias a una dieta estricta y ejercicios, Ovi perdió 24 kilos en un año y recuperó su salud. 8. Goldie. Con 40 centímetros de largo, es el pez dorado mascota más grande del mundo. La dueña se llama Ada Shaw, una anciana que lo compró hace 15 años cuando solo medía 3 centímetros. Es tan grande que tiene su propia pecera solo para él. 7. Serpiente de dos cabezas. En el 2012, el usuario Siegel Reptiles subió un video de una serpiente de dos cabezas que se hizo viral. La serpiente estaba en venta por 50 mil dólares. Como pueden ver, tiene un color inusual anaranjado con blanco y ojos rojos. Las dos cabezas, una condición conocida como policefalia, es producto de una alteración genética. Aunque es una condición rara, se han visto más casos como este y algunas personas las tienen como mascotas. 6. Telma y Luis. Es una tortuga de dos cabezas que nació en el acuario Friedrich del zoológico de San Antonio en Texas, Estados Unidos. Esta condición se produce por el defecto de una proteína llamada Sonic Hedgehog o SHH. Los expertos del zoológico afirman que el reptil está sano y al parecer con las dos cabezas le vino también una doble personalidad. 5. Zeus. Es un gran danés que ganó el récord Guinness por ser el perro más grande del mundo. Cuando separaban sus dos patas, llegaba a medir 2 metros con 20 centímetros y 1 metro con 10 centímetros cuando estaban sus cuatro patas. Aunque era gigante, vivía una vida de perro normal, pero eso sí, comía hasta 12 porciones de comida de perro al día. Lamentablemente, murió a los 5 años en el 2014. 4. Duncan Lowe. Duncan Lowe es un boxer que nació con una deformidad tan severa de la pelvis y las piernas que tuvieron que amputarle sus dos piernas traseras. Pero gracias a sus dueños, es un perro feliz y se divierte como cualquier otro. Cuando subieron videos de él jugando y corriendo en la playa, millones de personas se enamoraron de él. 3. Frank y Louie. Parecido a las tortugas, pero en este caso es un gato con tres ojos, dos bocas, dos narices, pero un solo cerebro y esófago. Son conocidos como los gatos llanos por el emperador romano de dos caras. Estos animales normalmente solo viven un par de días, pero en el caso de Frank y Louie, vivieron hasta los 12 años. 2. Wendy. Es un whippet con super músculos. Esta raza de perros generalmente son muy delgados pesando 10 kilogramos, pero en el caso de Wendy es todo lo contrario, llegando a pesar hasta 30 kilogramos y a tener 24 músculos abdominales. Nació con un defecto genético de una proteína llamada miostatina, por lo que tiene el doble de masa muscular. Su dueña, Ingrid Hansen, la adoptó cuando tenía tan solo 8 meses y asegura que a pesar de su aspecto intimidante, la perra es muy amigable. 1. Matilda, la gata alien. Matilda es una gata de dos años que sufre de luxación espontánea del lente ocular. Todo empezó en su ojo derecho antes de cumplir el primer año de edad y poco a poco ha alcanzado el segundo ojo. A la pobre le falta poco para estar ciega ya que solo puede ver sombras y luces, pero a pesar de todo no siente dolor y vive una vida normal.